¿Cómo está con nosotros Néstor Rossi de Amra Santa Fe? Bienvenido, Néstor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes la invitación. Un gusto tenerte. Bueno, en los últimos días... Espero no se arrepientan, pero bueno. No, no es porque... No, para nada. En los últimos días, de alguna manera, Richardino, el vocero del gobierno de la provincia, dejó entrever la posibilidad, o puso en duda, mejor dicho, la ejecución de la cláusula de gatillo para diciembre, enero, febrero. Esto cayó mal en algunos sectores, el caso de Amra, inclusive con comunicado también. A ver, no fue Richardino. Fue Mislik. El ministro Mislik, también de trabajo. Segundo fue Richardino. Desafortunado. Desprolijo. Falta de ética. Porque si vos tenés algo firmado, tenés que ser respetuoso, llamar previamente, charlar con la gente, decir, mirá, tenemos esto, vamos a hacerlo de esta forma. No, como patrón de estancia, de hacerlo, mirá, no va a haber cláusula de gatillo, porque ya dijeron que no hay cláusula de gatillo. Entonces, inteligentemente, no sé por qué se hace así, pero queda lindo, inteligentemente pusieron el 4,1% de aumento. Muchachos, sean inteligentes. 4,1% es la cláusula de gatillo que corresponde a noviembre. Quieren dar un aumento, paguen la cláusula de gatillo y pongan el aumento que quieran. 0,3%, 0,3%. Pero las reglas de juego para cualquier deporte, para cualquier acto legal, son reglas de juego implícitas, firmadas, no con falta de respeto. Si no tienen la capacidad suficiente, yo los invito a que nos convoquen a los gremios que vamos a reconocer, mañana vamos a ser convocados en Casa de Gobierno, en el Salón Gris, en Casa Gris, ¿cómo es? Sí, sí, Salón Blanco, Salón Blanco de la Casa Gris. De la Casa Gris. A ver, pero esto tiene que ser antes. Ya llevamos un mes y 10, 15 días, de 17 días de gobierno. No improvisemos. No improvisemos. Uno escucha lo que pasó en Uruguay, que llegó el presidente con 438 propuestas ya para hacer. ¿Por qué no las tenían? Si desde junio ya sabían que habían ganado. ¿Por qué no las charlamos? No, esto me parece una falta de respeto. Así, simple y llanamente. Recordemos que la cláusula de gatillo está garantizada por la firma de la paritaria del año pasado, por lo menos hasta el mes de febrero, ¿no? Por supuesto. A ver, primero lo están pagando dos meses atrás. Bueno, eso lo que te iba a decir porque, por ejemplo, hay un comunicado de Festran diciendo que ya están vencidos los plazos para que tenga que pagar lo de diciembre también. Sí, pero a ver. Primero que se está pagando dos meses atrás. Segundo que no se está haciendo acumulativa. Puede haber sido un error. Podemos haber cometido el error en nuestra ignorancia de decir, bueno, pensamos que esto es acumulativo porque se va agregando al básico. No, lo van aplicando sobre el sueldo de diciembre de 2018. Fantástico. Ahora la quieren sacar. Yo no lo estoy faltando el respeto. Le estoy diciendo, muchachos, piensen un poquito mejor. A ver cómo lo hacemos. ¿Qué significa el piensen mejor? Que primero el principal vos tenés... Si vos firmaste... A ver. Vos aceptaste participar en una compulsa que se llama ser gobernador o gobernar la provincia de Santa Fe. ¿Sí? ¿Estamos? Vos ganaste. Si vos ganaste, debés respetar los que están hacia atrás. Si no... No hay continuidad del Estado. Por supuesto. Es una falta de... de ética. Es un principio básico, digamos, de la continuidad del Estado es justamente parte del granaje. Antiguamente decíamos que la palabra bastaba. Con la palabra mi abuelo era suficiente. Después, con mi papá también. Conmigo, la palabra conmigo vale. Yo digo, y voy a cumplir lo que tengo que cumplir. Con otros parece que no vale. Eso por un lado. Después dicen, van a dar un aumento. Muchachos, van a dar un aumento fijo. Que son... en negro. Lo cual hace que te achate el sueldo. A ver, si ustedes quieren recuperar plata, usen un poquito la cabeza y hagan como hizo tal vez el gobierno anterior para poder pagar la cláusula gatillo. Que lo leí en el diario, no se me ocurre a mí. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Ponía plazo fijo cierta plata que tenía hasta tanto... Y con los intereses que le generaba eso, después giraba en descubierto y el blanco le cobraba menos plata en descubierto que la plata que ganaba con intereses. A ver, copiá. No te hace falta mucho. Ahí, Néstor, una cuestión, digamos, cotejada de parte de los dos gobiernos coincide en que el agente financiero le cobraba cerca del 61% anual. Digo, me parece que es más que los intereses que te pueden dar cualquier plazo fijo, digamos. Yo sé que no. Yo sé que no. A mí, yo eso chequeado es 61%, otros dicen 64%. Es lo que te cobraba anualmente, digamos, el Banco de Santa Fe. Entonces, si yo estoy equivocado, disculpa. Ahí yo me pongo a decir como contrapartida de este argumento que tienen cotejado entre los dos gobiernos y también ir a la tercera fuente que es el banco. ¿No tiene resortes el Estado como para decirle a tu agente financiero flaco, en vez de 64% dame una tasa del 50% e igualámela a lo que te ofrecían digamos los plazos fijos? ¿Querés que sea más horrible? A ver. ¿Quién vendió el banco? ¿Querés que sea más horrible? ¿Quién vendió el banco, muchacho? Bueno, pero vos mantenés una coherencia en todo caso. Yo veo que hay muchos dirigentes sindicales que estuvieron en una... Yo recuerdo en el Salón Blanco en el año 2017 fue si no me equivoco en la presentación de la provincia como creyente en la causa. Cuando se iba a presentar la provincia había interlocutores que eran dirigentes sindicales. Yo no sé a dónde están esos dirigentes sindicales. ¿No se le viendan? ¿Eh? ¿Siguen estando algunos? Bueno, pero no sé por qué digamos han cambiado tanto de parecer, ¿no? Con la cláusula gatillo y también con un montón de cuestiones digamos cambio muerto el rey vio el rey digamos, ¿no? Porque el gobierno dice los otros gremios y ahí se le escapó a los otros gremios privados aceptaron sacar la cláusula gatillo. Lo cual ellos no entienden que nosotros somos empleados de ellos y nosotros sí empezamos a entender con el tiempo que los médicos bioquímicos odontólogos fisiatras personal profesionales de la salud somos empleados cuando entendamos eso plenamente porque algunos todavía no lo entienden cuando entendamos eso plenamente mi patrón que no le gusta que le digamos mi patrón es el gobierno entonces si yo tengo que cumplir con un montón de cosas ellos también tienen que cumplir con otro montón de cosas y la salud la educación y la seguridad son tres pilares fundamentales en todo esto yo no me voy a meter en educación y no me voy a meter en seguridad pilar de la campaña pero eso es aparte yo me voy a meter en salud muchachos nosotros estamos cuidando la salud de la gente que termina votándolo ¿es necesaria una emergencia sanitaria? perdón ¿cuánto nos debe el gobierno nacional 5.800? no 100 mil millones de pesos aproximadamente pidamosles 10 al gobierno si son del mismo palo y yo les aclaro yo no soy del palo que se fue ni de este palo yo soy una persona que labura todos los días y que quiero que mis colegas trabajen acorde a esto hay que estar en una guardia en las ciencias políticas existe digamos una especie de estudio sobre lo que es la teoría del caos ¿pensás que lo está implementando Perotti? generar una tormenta digamos de elucubraciones recibimos más la caja necesitamos la emergencia ¿para qué? para que todos crean que estaba todo mal lógicamente ¿pero cuál es el fin último? el fin último aplacarte vos de última el fin último es cortar por el hilito más delgado ¿y cuál es el hilito? negociar la baja claro estamos y tenés que bajar la cabeza o sea es el manual el ABC digamos de negociar la baja es generar la teoría del caos y me siento con vos que vos yo soy tu empleador y te digo mirá la única que queda es una suma en negro no remunerativa no bonificable volvemos 16 años atrás lo dijo claramente Adriana Cantero acá que no descartaban eso pero no te quepa la menor duda ya lo dije en un monto fijo suma fija suma fija en negro pero ojalá me apliquen una suma fija respetemos lo que está firmado pactemos las reglas de juego en nuestra nueva paritaria y seamos honestos mirá no te puedo amar el 1% listo yo puedo bajar lo aceptamos no lo aceptamos será otra harina de otro costal pero lo anterior tenés que responder hay que ser lógico vos no le podés decir a tu hijo si te sacás un día te doy un caramelo tu hijo se sacó un día y el caramelo no se lo diste ¿eh? y lógicamente está generando la emergencia sanitaria tiene que ver mañana va a presentar o en las próximas horas va a presentar Perotti nuevamente el proyecto de necesidad pública que es la emergencia global o sea con un paquete que va de seguridad economía alimentaria social y sanitaria la oposición dice que es menos control superpoderes ¿pensás eso? ¿qué significa eso en el sentido digamos de la salud ¿qué significa? que te está poniendo la pata encima para que vos no puedas crecer en lo que estás haciendo de esta forma achata a todos los sindicatos diciéndole que no hay un mango que no se puede dar porque estamos en emergencia entonces yo pregunto ¿qué vas a hacer con esa plata? eso si vos ya venías trabajando hace 6 meses atrás que ganaste la gobernación ¿cuál era tu idea? ¿era esta? salir al cruce con una emergencia me parece falta de idea es aplastarte es aplastarte pero re pregunto ¿qué significa la emergencia sanitaria? ¿están tan mal los hospitales? ¿viste cuando decían no hay gasas? ¿están mal los hospitales? ¿o hay algo paralelo? que no estamos mirá yo no administro el hospital yo soy del hospital de niños yo no administro el hospital de niños pero el hospital de niños tiene su déficit económico importante se van tapando agujeritos por ahí no tenés un proveedor y sacan de acá para poner allá y terminan la sábana corta ¿está? porque no le llega la plata es lo que me dicen a mí cuando yo voy a reclamar porque no tengo algún medicamento para algún tipo de paciente muy particular que son los oncológicos de última se termina consiguiendo pero se va tapando así con parches es la sábana corta los hospitales están mal y yo creo que tenemos que pensar en la medicina que tenemos en el año 2020 la medicina del 2020 la que viene a futuro es espantosamente cara entonces va a ser una decisión a nivel país no a nivel provincia ahí yo no los voy a meter con este quilombo pero a nivel país ¿qué vamos a tomar? ¿qué vamos a hacer? hay cosas que se vienen a pasos agigantados medicamentos de altísimo costo y que bueno brindaremos medicina de alguna calidad diferente y bueno pero no soy yo quien pone la regla de juego yo quiero brindar la mejor medicina para eso lo estudié pero insisto con la pregunta Rodrigo me parece que es importante porque además ha trascendido ya en varias oportunidades distinto tipo de información que van en ese sentido hay faltantes de medicamentos básicos hay faltantes de elementos básicos en algunos hospitales vos como trabajador del hospital ¿lo estás viendo? ¿te ha pasado? o alguno de los trabajadores de la salud que están representados por ANRA han acercado o sea queja che acá hay cuestiones graves de falta de este medicamento no te diría graves hay faltantes pero no es una locura por lo menos la dirección de nuestro hospital se preocupa para que se tenga lógicamente vos estás hablando del hospital de niños el hospital de niños conmueve diferente tal vez y tenemos las cosas profesionales distinto no, no, está bien ¿qué reportes tenés en ese conocimiento? sí, sí hay alguna falta pero tampoco es una locura ¿desde cuándo? ¿hay una exageración? me agrada un año que se vino un poco abajo capaz que lo pegás con lo de a nivel país sí, sí que fue el peor año vos no te olvidés que los insumos médicos la mayoría está en dólares entonces sí hay un achatamiento ahí te faltan algunas cosas pero es una exageración decir que es un caos la cuestión sanitaria como para decir no, no es una emergencia no si no, no para mí no es una emergencia ¿y entonces qué? para mí no faltan camas si a vos te sirve la historia no faltan camas faltan camas sí mucha demanda de camas sí ahora volvemos al tema del control que es lo que dice la oposición que está en disputa el control significa los superpoderes también decisión de partidas presupuestarias discrecionalmente digamos que puedo tomar de acá para redireccionar al otro lado yo trato de entender la lógica de Perotti o sea ya vamos casi 50 días o sea la mitad de esos famosos 100 días de luna de miel ¿qué significa esto? si hay un rebote nuevamente una cortada de rostro de parte de los legisladores en la Cámara de Diputados va a tener que explicar a la ciudadanía qué significa la emergencia con bombos y platillos va a tener que decir no es falta de control porque esta es la auditoría que nos da que los hospitales necesitan esta cantidad de guita y la verdad que el presupuesto que tengo para este año es otra cosa pero hay algo que vos estás oliendo estás percibiendo digamos en estas cuestiones de control ¿por qué pone la oposición el filo sobre el control? a ver la verdad que eso lo tienen que dirimir en la Cámara de Diputados y de Senadores no es mi parte yo lo que te puedo decir entonces si vos a ver si uno estuvo gobernando hasta hace poco y ahora le está poniendo piedra en el camino muchachos primero allá en el problema político punto y aparte y después aboquemos no a la gente que es la que nos necesita segundo allanar el tema político si vos sembraste si vos sembraste caos para que el otro coseche caos y le ponés piedra en el camino no es correcto me parece que no es correcto que se estaba cayendo el sistema por lo que era la parte económica de nuestro país y si eso lo sabemos todos que hay faltantes yo te puedo decir si puede haber alguna faltante pero no es una emergencia con respecto al tema de emergencia vos podés rascar en otro lugar que era lo que decíamos pedirle a noción que te preste lo que nos debe y vemos como salimos hacia adelante y después un poquito son ellos los que tienen que pelearse no somos nosotros yo creo que pero esto es una palabra autorizada porque sos parte digamos de lo que está en juego también si yo creo yo creo que ellos a ver dejamos tal deuda te ayudo a compensar esa deuda pero vos también haces un esfuerzo de pedirle a Nación que no sé si les mandaba o no les mandaba no tengo idea porque la verdad la parte política esa no la sé pero hagamos entre todos porque lo que precisa acá es la comunidad y esa pelea me parece absolutamente estéril porque no nos va a conducir nada peleense seriamente y saquen la resolución rápidamente para darle a la comunidad lo que tiene la comunidad tal vez no te interpreté la pregunta en sí o vos querés que yo te diga algo que yo piense pero bueno me parece que faltan 50 días que faltan 50 días bueno viste que rápido esto es también faltan 50 días yo sabía que no la pregunta bueno pero es todo en interpretación faltan 50 días y después de eso no hay plan B no es el problema nuestro vuelvo a decirte nosotros vamos a seguir estando en la trinchera hay ese personaje de Capuzoto viste digamos vamos a estar no nosotros vamos a seguir estando en la trinchera ese es el problema y ves que huele digamos en todos los otros gremios eso yo lo que tengo entendido off the record que los otros gremios no están contentos qué salieron a decir qué no salieron a decir no tengo idea pero off the record no están contentos dicho por los mismos colegas míos compañeros de trabajo de un gremio y de otro es que cuando hablamos de cláusula gatillo con la inflación que tuviste en diciembre si no te pagan el 4% casi de diciembre la de enero la de febrero nadie puede estar contento lógico para nada porque vos ya lo tenés porque te están comiendo un 12% de incremento ya nos comimos un 8% con la cláusula gatillo no acumulativa en todo el año ¿está? y después aparte de eso a ver lo que vos me decís de ese famoso 4% ya lo tenés asignado porque vos ya tenías en mente esta historia el hecho adquirido no pero además ya está presupuestado y escuchar escuchar decir que fue una trampa la cláusula gatillo la verdad que bastante pavote el que hizo la trampa porque demoró dos años en caerse sí y reclamada en noviembre por todos los gremios y aparte aparte otra cosa primero fue en alguno de los gremios de salud grande fue discutida hasta que la entendieron era lo más lo más simple de correr la zanahoria a la par no atrás a la par gracias Néstor Bonet no gracias gusto tenerte